listos ya empezó ok entonces la clase pasada estuvimos viendo propiedades de logaritmos y funciones logaritmicas entonces vamos a ver hoy un problema déjenme ver la sección 1.5 un problema que sea tipo como el que pudiera venir en el examen uno que me gustó si era sección 1.5 no, no era la sección 1.5 entonces era la si, si es la 1.5 pero pues viene al final de la sección a ver si vamos a hacer un problema que sea e a la e a la es el 51 a alguien le pudo haber tocado entonces pues ya tiene bonus ahí se lo facilite e a la 7 menos 4x igual a 6 ¿estamos? entonces dijimos acuérdense lo importante aquí es logaritmo natural o log no importa acuérdense que logaritmo natural es el caso específico pero lo voy a poner logaritmo de a a la b es igual a b logaritmo de a logaritmo de a por b es igual a logaritmo de a más logaritmo de b y logaritmo de a sobre b es igual a logaritmo de a menos logaritmo de b ¿estamos? entonces ¿qué puedo hacer aquí para despejar la x? aquí el problema es díganme ¿cuánto vale x? entonces nos acordamos de la clase pasada que dijimos que el logaritmo de x igual a y entonces e a la y era igual a x y también dijimos que el logaritmo natural de e a la x como estas eran funciones inversas ¿qué pasaba? se eliminaban y quedaba nada más el argumento del exponente ¿estamos? entonces si queremos eliminar este tenemos que ponerme logaritmo de los dos lados para mantener la igualdad entonces ponemos logaritmo de e a la 7 menos 4x es igual al logaritmo de 6 ¿estamos bien? claro y luego como son funciones inversas esto se cancela y queda 7 menos 4x es igual al logaritmo natural de 6 y ya despejamos la x entonces aquí sería logaritmo natural de 6 menos 7 entre menos 4 es igual a x ya si ustedes lo quieren poner bonito cambiar de 7 menos logaritmo natural de 6 sobre 4 lo que sea es up to you ¿estamos? hasta aquí en el examen está bien vamos a hacer otro problema que esté más sangrón ¿sí? porque tengo que ponerles problemas tipo el examen ¿verdad? como los que este no coopera no coopera este libro ok le ponemos el celular vamos bien vamos a agarrar voy a agarrar otro para que quede claro vamos a agarrar este es el inciso A del problema 51 ¿sí? no voy a hacer el inciso B para no facilitarle tanto la vida al que le tocó ¿sí? vamos a hacer el inciso B del problema 53 o vamos a hacer el 53 si se salvó el que le tocó pues ya ya machinó a ver vamos a ver el inciso A dice 2x menos 5 igual a 3 2 a la x menos 5 es igual a 3 otra vez queremos bajar un exponente ¿qué hacemos? logaritmo de los dos lados aquí lo chido y hay que ponerse abusados tienen dos alternativas les voy a enseñar las dos aquí ¿por qué estos dos se murieron? porque eran los inversos ¿verdad? ¿qué creen que pasa si ustedes dicen era este era log base E de A la X ¿se acuerdan que les dije que este LN era el caso específico de la E? ¿si se acuerdan? entonces ¿qué log base que me conviene para matar el 2 directamente? base 2 muy bien entonces aquí aplicamos logaritmo base 2 de 2 X a la menos 5 igual a logaritmo base 2 de 3 ¿estamos? y como este es base 2 y este es 2 se eliminan queda como un 1 y queda X menos 5 es igual a log base 2 de 3 y ya queda X igual a log base 2 de 3 más 5 ¿de qué otra manera lo pudieron haber hecho para que ustedes digan hijo es que a mí cómo se me va a ocurrir ponerlo base 2 ¿estamos? pues vamos a hacerlo alternativo y luego yo nada más sé que con logaritmo se pueden bajar ¿estamos? entonces le pongo el LN logaritmo natural de 2 a la X menos 5 igual al logaritmo natural de 3 ¿se fijaron que hice? apliqué el logaritmo natural de los dos lados ¿estamos? ¿estamos bien? ok luego propiedades de los exponentes la de arriba X menos 5 que multiplica al logaritmo natural de 2 ¿estamos bien? el exponente por esta propiedad el exponente lo puedes bajar multiplicando que es la B entonces lo baje ¿estamos? ¿sí? ok igual al logaritmo natural de 3 ¿estamos bien? sí ok finalmente tenemos que este se queda como X menos 5 que está multiplicando es igual al logaritmo de 3 entre el logaritmo natural de 2 ¿sí? y a esto este está menos ¿pasa? más X es igual al logaritmo natural de 3 entre el logaritmo natural de 2 más 5 más 5 y sale exactamente igual ¿por qué sale exactamente igual? aunque no lo parezca ¿se acuerdan que también vimos la clase pasada que el logaritmo que el logaritmo el log log base A de B era logaritmo de B entre logaritmo de A esta la vimos la clase también pasada como propiedades de logaritmos log base 2 de 3 que es logaritmo de 3 entre logaritmo natural de 2 yo no les voy a pedir en el examen que si lo hacen así lo dejan así si lo hacen así lo dejan así no voy a pedirles ni que usen esta propiedad ahorita para resolverlo ¿estamos? nomás les estoy explicando por qué aunque parecen diferentes son exactamente lo mismo cualquiera de los dos procedimientos está bien ¿estamos? a mí me gusta que marquen los resultados entonces por favor nomás me marcan los resultados para revisar más fácil lo marcan y cualquiera de los dos procedimientos está bien y hasta donde está la rayita está bien el problema ¿estamos? no necesitan hacerle más los voy a dejar que lo dijeran tantito porque empecé así como que bien acelerador voy aquí a hacer el inciso B del 53 sí lo voy a aclarar ok bueno el siguiente ya va a caer no te levantes yo lo hago este del 53 sí ese está chido lo ven natural de X lo ven natural de X ¿qué? más más lo ven natural de X menos 1 es igual a 1 ¿puedo ser una víctima? ¿pues qué? Carla se me quedó viendo sí hiciste contacto visual conmigo aplica la del homeless ¿qué hacen ustedes en un crucero cuando no quieren dar monedas? no hacen contacto visual para no sentirse presionados lo siento hiciste contacto visual yo te ayudo ¿qué tiene? hiciste contacto visual y luego también se voltean y los paso porque se voltean no sé que siempre pasa yo te ayudo otro color el verde está más bonito ok ¿qué harías primero? están sumándose de lo que se trata es de despejar X ¿estamos? entonces lo primero es puedes elevar la E es que para eliminar el logaritmo natural vas a tener que hacer esto ¿si? pero yo creo que te combi primero hacer los amigos por propiedades de logaritmos y lo ya todas las X juntas por propiedades de logaritmos entonces como se están sumando es como si se estuvieran multiplicando entonces logaritmo natural de X por X X-1 es igual a 1 todavía no aplicas nada de nada nomás usaste propiedades ¿estamos? y ahora ¿cómo matas el logaritmo? pues lo matas elevando a la E en los dos lados E no pues ponle la letra E y el exponente va a ser el logaritmo natural si el logaritmo estuviera en algún número en lugar de elevarlo a la E lo elevaríamos a ese número exactamente bien visto así estás bien y ahora se van a cancelar la E y el logaritmo natural y te va a quedar nomás abajo X menos X-1 y eso es igual a E a la 1 ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah, igual a E sí, sí, sí y luego ¿qué hacemos? pues vamos a multiplicar puede ser no, sí pero pasa la E del otro lado de una vez menos X menos E igual a 0 le quitas este y le pones igual a 0 y ahí chicos ¿cómo la resolverían? fórmula general que no me interesa si se la saben de memoria ahorita no es relevante que ustedes me digan este ¿cómo se llama? exactamente el valor de X a menos de que yo enfáticamente se los pida ¿sale? ¿sí? ¿quedó claro? ahorita lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto de uso de los logaritmos y de las inversas nada más yo sé que el problema pide que resuelvan eso para que saquen con fórmula general al que le haya tocado el problema 53 sorry for you pero usted va a aplicar la fórmula general para el video ¿sí? pero en el examen si yo pusiera este problema en el examen hasta ahí estoy esperando que llegue ¿estamos? la forma decente de responder en el examen sería y luego con fórmula general encontramos los valores de X ¿sí? esa sería la forma decente de responder nomás lo escriben así con letrita ¿estamos? ¿quedo claro? ¿qué onda hoy? el caso que hizo el que se llamaba es que tenemos como carácter es la misma para logaritmos natural sí son las mismas propiedades es que de hecho logaritmos natural es cuando el logaritmo es la base ¿estamos? ¿no se expone este Y igual a X? sí, sí, sí es que acuérdate que dijimos que mi analogía es al perro mojado si tú aquí lo mojas al perro y el resultado es perro mojado la función contraria que sería secar perro al perro mojado te tiene que dar el perro seco ¿sí te explico? aquí estaba seco lo natural es mojarlo queda mojado E es lo contrario a mojar es secar seco el que ya está mojado que era este y te da este ¿sí me explico? es una manera de representarlo pero si tú quieres verlo más bonito el logaritmo natural de A a la X se van a cancelar y nomás queda el exponente y del mismo modo si lo tienes al revés E a la logaritmo natural de X es igual a X también se cancela ¿sí? estas dos es lo mismo que esto ¿qué diferencia hay entre log y LN? ah el LN es el log base E ¿LN es log base E? sí logaritmo natural de X es igual al logaritmo base E de X es la única diferencia o sea no hay diferencia lo que pasa es que el logaritmo natural se volvió el de la E porque como la E es muy popular es como que una es un número fashionista en el mundo de las matemáticas entonces le pusieron su propio su propio logaritmo natural su propio logaritmo y lo llamaron logaritmo natural porque pues era obvio que como es fashionista ok vamos a tomarle foto ¿qué onda? dime, dime ¿de dónde salió el exponente de la E? ¿este? ah lo que pasa es que dices quiero cancelar este logaritmo natural ¿cómo lo cancelo? lo voy a cancelar si lo tengo así tengo así como logaritmo natural lo voy a cancelar elevando a la E entonces elevas todo esto lo pones E a la ESO es igual para mantener la igualdad E a la ESO ¿estamos? entonces ya te queda E a la 1 y E a la esto para que aquí se eliminan y aquí no se eliminó ¿estamos? por eso era importante dejarle E a la paréntesis 1 para de manera enfática sabemos que E a la 1 es E pero para de manera enfática hacer como que el map este es este de aquí y todo esto es esto de aquí ¿si? más o menos por ejemplo me tocó hacer el video del 53 tengo que hacer el del A y el del B si, si, si A y B el 53 apenas vamos a hacer el ¿qué hice? ah, hicimos el A y el B ya te quedó chido porque hiciste el A pero te quedó lo único que te va a quedar es que tú si tienes que hacer la fórmula canadar ok ¿si? vamos a hacer uno más y luego empezamos con el siguiente tema el que quedó pendiente de funciones inversas este me lo voy a inventar para no para no este no espolear al que le tocó el 54 el suertudo que le tocó el 54 que está entretenido ese problema está chido entonces me voy a inventar uno para no espolear ese ¿a quién le tocó el 54? pásale ya nos vamos no te creo pásale bueno chicos gracias ya con eso con estos problemas que resolvimos ya el examen se van a sacar un 100 ya que tienen la clave del examen ok vamos a hacer otro problema vamos a hacer aquí fíjense E a la 3X más 2 es igual a E me lo estoy inventando es más lo voy a poner fíjense para que no se vean que no se vean E no sean chillones 5 2X ahí está ¿estamos? vamos a hacerlo es inventado es inventado es asterisco porque es inventado va focus focus ¿cómo le hago? ¿le puedo poner el logaritmo de los dos lados? sí puedo hacerlo sí está bien sí lo voy a hacer yo ahora sí que yo les voy a hacer caso a ustedes ya si se pone más difícil pues es su culpa luego aquí se puede eliminar directo ¿estamos? no lo voy a hacer todavía pero se puede eliminar directo pero aquí se puede eliminar directo no ¿qué hago? ¿están de acuerdo? están multiplicados es una suma ¿sí? de las propiedades que vieron ahí en maternal de los logaritmos ¿estamos? sí ¿quién tiene duda aquí? ¿está bien? ok ahora sí ya que está así pues ya este se asesina con este y queda 3X igual a lo natural de 5 este se muere más 2X este 2 está más pasa X es igual a lo natural natural de 5 ¿se fijan? acá arriba se veía intimidante pero le aplicamos su medicina y quedó una cosa súper fácil dímelo ahí eliminamos el el y el el logaritmo natural el N con la E ¿y ahí por qué no se aquí no se pudo? porque no tienes de la E el 5 te estorbaba entonces lo que haces es separas como es un producto el logaritmo natural de un producto es igual a la suma de logaritmos y ahora sí este se queda como está y ahora sí tienes lo B natural de E estos son funciones inversas se eliminan y queda el 2X y estos son funciones inversas se elimina y queda el 3X ¿y el otro no se eliminó? porque no tenemos porque no tienen la E y ahí se queda como es ¿no hay otra forma de hacerlo? o sea ¿lo que iba a hacer de otra forma? no lo que iba a hacer era primero factorizar iba a dejar las E juntas este estaba multiplicando pasa dividiendo el exponente 3X menos 2X te queda ya la X igual a 5 aplicar logaritmo natural y te queda X igual a logaritmo natural de 5 directo a mi se me hace las 12 están fáciles ¿tudas hasta ahí? ¿questions of 4? ok vamos a seguir claro tenía que practicar ok por eso no ganan mis Lakers seguimos seguimos necesito su atención en esta parte porque vamos a ver lo de funciones inversas y este problemita es importante voy a agarrar uno uno facilín facilín para tratar de que les quede claro estamos voy a pedirles que usen sus calculadoras alguien trae su calculadora por favor y me dice ¿cuánto vale el seno de 30 grados? el seno de 60 grados coseno de 30 grados coseno de 60 grados seno aquí me comí seno de 45 grados coseno de 45 grados entonces este da un medio este da uno entre raíz de dos a ver chequen si da uno entre raíz más fácil a ver este mide uno de 40 grados